A ver... A ver... ¿Por qué tanto vivo? Sé que quiero que serás lo primero que vea cuando abra mis ojos Y si te quedas esta noche Y si me abrazas en la cama Y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas Y si te quedas esta noche Y si te quedas bien ¡Ay! ¡Aplausos! 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 Ponme su respuesta y contra tus dudas y tus remordimientos Para querer pensar si somos el capricho de lo que sentimos Cuando te despientes y me abrazo al viento ¡Aplausos! 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 ¡Aquausos! Sé que te estás sintiendo muy heridas Es mi puñal el que se underside en tu carne Mi conciencia no trae en tu sangre Te digo no fue mi intención Baja na guardia Trae cielo en la mirada Sé que fui yo quien tropezó Todo lo que soy, todo lo que he vivido, ha sido el camino para estar contigo, y si por este norte me basta la vida, firmas la sentencia de un alma, me tiras perdón al corazón, no metas a mi suerte, para que llorar que yo no soy tan fuerte, me desame la luz con la que te mirabas, dime que me perdonabas. Todo lo que soy, todo lo que he vivido, ha sido el camino para estar contigo, y si por este norte me basta la vida, firmas la sentencia de un alma, me tiras perdón al corazón, me desame la luz con la que te mirabas. Gracias. 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 Gracias.